Hoy cumple años el viento La fauna invita a comer El sol prende velas de nuevo Dupe no piensa llover Hoy se masturban los árboles De nada quieres saber Los frutos son derramados Adictos solo al placer Y se van, a la fiesta se van Porque lo invitan, lo invitan a ver Y se van, a la fiesta se van Y al hombre lo invitan, lo invitan porque Porque será, porque será Porque será Las palmas bailan la cumbia Gozando y invitan al mar La tierra no se sacó de hoy Solo quieren festejar Y se van, a la fiesta se van Porque no invitan, lo invitan a ver Prometemos no llevar al mal Por favor les juro Comportarnos bien Porque se van, porque se van Porque se van Où, ooo, ooo тор, ooo Moral Comportarnos bien Las palmas bailan la cumbia Gozando y invitan al mar La tierra no se sacude hoy Solo quieren festejar y se van A la fiesta se van Porque no invitan, no invitan a ver Prometemos no llevar al mal Por favor les juro comportarnos bien Porque se van, porque se van Porque se van, porque se van Porque se van, oh no, no No Oh no